Bienvenidos a Juego Balon ¿Qué hay Juego Baloneros? Bienvenidos a un nuevo video de Juego Balon Hoy les tenemos un video un tanto especial a todos aquellos gamers de FIFA Y es que ya está por salir el FIFA 14 y muchos no sabemos que hacer con el FIFA 13 Así que nuestros prestigiados investigadores de Juego Balon se dieron a la tarea de investigar 13 soluciones para el FIFA 13 Así que ya no hay pretexto Juego Baloneros, aquí encontrarán alguna solución para su juego ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, vida mía! ¡Ay, vida mía! No sé, güey ¡Tengo una idea, mira! ¡No sé, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Hmm, dadle a paví! ¡Si te van a ocupar en elかzín! ¡Estasta ya, güey! ¡Ah shieta al canal! Bienvenidos a la cocina de Juego Balones La receta de hoy se llama lechuga en 5 segundos Necesitamos una lechuga, obviamente Una tablita para aplicar lechuga Y muy importante, un FIFA 13 El FIFA 13 será nuestra herramienta de cortado Entonces para empezar simplemente ponemos la lechuga here Hablo muchos idiomas, disculpenme Ponemos la lechuga aquí y tomamos el FIFA con estas grandes aspas que tiene aquí Empezamos a partir la lechuga Empieza a salir mucha lechuga, mucha lechuga Sale así porque estamos partiéndola Y voilà, vean como queda la lechuga con el grande FIFA 13 Así que no hay pretextos, lechuga en 5 segundos con un beltini ¡Arráncale a ver! ¡Dónde me la puedo, carajo! ¡Ah, mira! ¡Esa está cochinada! ¡Cheve gestorio! ¡Ay, qué bonito mi cuauhtémoc! ¡Ah, sí puedo trabajar, me gustó! ¡Ay, qué bonito mi cuauhtémoc! ¡Suscríbete al canal! Y la número 13, que sería vender el juego, pero pues, esa como que no tiene muchos chistes, está como muy chafilla, ¿no? Pues hasta aquí llegó este video, espero les haya servido de mucho estas soluciones que hemos encontrado. Así que ya no hay pretexto, Juego Baloneros, ya tienen una solución para su FIFA 13, solo aplíquenla. Y bueno, antes de despedirnos, dos cositas nada más, le queremos mandar un gran abrazo a nuestro amigo Oscar Álvarez, jugador de Mérida CF, un gran abrazo amigo, te queremos. Y también queremos agradecer a nuestra amiga Olga, que nos mandó esta bonita caja del mejor juego de FIFA en la historia, FIFA World Cup 98, muchas gracias. No olviden suscribirse al canal de Juego Balon, para que les lleguen todas las notificaciones de cada cuando subimos video, y puedan observarnos. Recuerden que si el video les gustó, denle like, porque eso nos ayudará a ir creciendo poco a poco, y también sabemos si les gustó el video o si no les gustó, es más, si no les gustó, lo reto a que le den el dislike. Me encantaría ver 10 dislike en este video. Ah, y también abajo en la cajita de información les dejamos las redes sociales para que sigan a Juego Balon, y estén enterados de todas las noticias del fútbol, y de los videos, y de todas las estupideces que ponemos ahí. Así que sin más por el momento, ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!